Bienvenidos a la información en Tropical Huracán. Una persona murió en Luisiana debido a fuertes tormentas que azotaron varios estados del sur, incluidas muchas áreas previamente afectadas durante uno de los periodos más activos de tornados registrados. Más de 60 mil clientes en Luisiana se quedaron sin electricidad este martes por la mañana. Parte del peor clima de lunes se produjo en el Penthill de Florida, donde estaba vigente una alerta de tornado. Las carreteras se inundaron y los vehículos se detuvieron en el condado de Escambia, informó el Servicio Meteorológico Nacional. También hubo advertencias de inundaciones repentinas para la costa del Golfo de Alabama, donde habían caído más de 7.6 centímetros de lluvia. Florida y partes del sur de Georgia volvieron a estar bajo la amenaza de un clima severo este martes y aún es posible que se produzcan tornados, según el Centro Nacional de Predicción de Tormentas. Otra área con riesgo de tormentas este martes cubrió partes de Tennessee, el norte de Georgia y el norte de Alabama. Las tormentas de lunes se produjeron poco después de uno de los periodos más activos de clima severo en la historia de Estados Unidos del 25 de abril al 10 de mayo, dijo el Servicio Meteorológico Nacional en un informe reciente y confirmó al menos 267 tornados durante ese tiempo. Entre los muchos, un par de tornados que causaron graves daños el viernes en la capital de Florida, Tallahassee, mientras los dos tornados cruzaban la ciudad de este oeste, dañaron casas y negocios, provocaron el colapso de una grúa de construcción y dañaron gravemente la valla de un jardín de un estadio de béisbol de la Universidad Estatal de Florida, dijo el Servicio Meteorológico. No te pierdas las actualizaciones, suscríbete, comparte el video y si te gustó la información, déjanos un like.